Esta es una canción de Bárbara, una cantante francesa, con el título de El águila negra en castellano, en español, que por cierto no hay versión de esta canción, en mi idioma, al menos que yo conozca. Sí la hay en catalán, la versión o la cantante de las Islas Raleares, María del Marbonet, de hecho yo he hecho dos versiones con el texto de ello. Yo la quiero cantar en francés, no sin antes pedir disculpas a las personas de habla francesa que puedan ver este vídeo, que tampoco van a ser tantas, dos o tres como mucho, decirles que me disculpen, pero mi pronunciación no es buena, podría no cantar la canción, a lo cual me niego, es mi tiempo, es mi libertad de hacerlo, y es la libertad de ustedes en molestarse, o no, de todas maneras mis disculpas están ahí. Si conto de con eso alguien no me irá a disculpar, pues mira usted, verdes las han cerrado, así que se la pique un pato directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!